El alcalde de Matagalpa, Sadrach Celedón Rocha y su vicealcaldesa, Yojaira Hernández Chirino, fueron sancionados este viernes 9 de diciembre por el gobierno de Reino Unido por violar los derechos humanos de los pobladores de ese municipio. Celedón y Hernández aparecen en una lista de 30 figuras políticas corruptas, violadores de derechos humanos y perpetradores de violencia sexual relacionada con conflictos en todo el mundo. Esta ola de sanciones se da en el contexto del Día Internacional contra la Corrupción y el Día Internacional de los Derechos Humanos. En noviembre de 2021, Sadrach Celedón fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos junto a otros ocho operadores del régimen de Daniel Ortega. El Ministerio de Gobernación canceló este viernes otros 100 organismos sin fin de lucro, de los cuales 91 son nacionales y 9 extranjeras. Con estas nuevas cancelaciones, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo suma 3.175 ONGs canceladas este año. Las ONGs extranjeras canceladas son originarias de Estados Unidos, México, Italia, Alemania, Costa Rica y Dinamarca. Entre las organizaciones canceladas están algunas relacionadas con iglesias evangélicas y en su mayoría son de carácter social. El Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra de la Universidad de Costa Rica, UCR, abrió una convocatoria que busca proporcionar tres becas para ejercer la docencia por un año a personas académicas de naciones centroamericanas que sufran persecución política en sus países de origen. El objetivo de la institución es ofrecer un espacio seguro donde personas perseguidas o que vivan amedrantamientos por parte de las autoridades de sus países puedan desarrollar labores de docencia e investigación en un entorno universitario. El periodo de recepción de documentos inició el 30 de noviembre y finaliza este lunes 12 de diciembre de 2022. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos el trabajo de Nicas Migrantes, Mis Dos Tierras, un menú de comida nicaragüense y costarricense en San José, Costa Rica. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.